Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Isaac Delgado, novio de Ursula Strange, se enojó con Reynaldo Vázquez, con este periodista que le hizo una entrevista pasada. Nosotros hicimos el video, les vamos a dejar el link por aquí, para que ustedes puedan ver esta entrevista, donde Reynaldo le preguntaba que cómo va a ser Isaac cuando decida tener hijo, cuando ya quiera ser papá, porque obviamente Ursula ya no está físicamente acorde para tener un embarazo, debido a su edad, pues no, no quiero que me malinterprete. Antes de continuar a desarrollar este tema, te quiero invitar, si nos estás viendo en Facebook, síguenos en nuestra página y regálanos manito arriba. Y si estás en YouTube, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Isaac Delgado ha respondido a las declaraciones o a los comentarios que se generaron, no solamente en nuestro video, sino también en todas las páginas que se viralizó, la gente concordaba con que Isaac ya está, me imagino, en una edad de ser papá. En algún momento va a querer tener un hijo y no lo va a poder hacer con el amor de su vida, que es en este momento la señora Ursula Strange. Entonces, él respondió en una entrevista y dijo, sí, bueno, no quiero ser papá. Así, de plano, dijo, no, no quiero, que se implica prácticamente que ser papá lo aleja del amor de su vida, prefiere no tener ningún hijo. Entonces, la gente empezó a especular sobre esto y a criticar, a decir que por culpa de Ursula, que él no iba a cumplir su sueño de ser papá. Ahora, él, ante estas declaraciones de la gente, él responde muy enojado, eso sí, porque no quiere que le toquen ni con el pétalo de una rosa a su novia. Escuchemos. Me dijo, entonces yo, mientras está, o sea, no, no, estoy concentrado en mi carrera profesional, como estoy concentrado en tantas cosas que no puedo dar de notas, que estoy esperando la maleta, que me están haciendo ese tipo de preguntas, muy aparte de que si deseo o no deseo. Sí, ese es tu problema. No, 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 creo que la pregunta también está un poquito malintencionada. Vamos a ir por la primera parte. Isaac dice en esta, en esta parte de sus declaraciones que cuando Reynaldo Vázquez se le acerca a hacerle la entrevista, él estaba saliendo del canal muy apurado. Tenía que subir unas maletas al carro, entonces estaba pendiente de que se subiera todo lo que necesitaba porque tenía otras cosas pendientes que hacer. Entonces él, como siempre ha sido muy buena gente con la prensa, nunca se las ha dado de divo, entonces decidió atenderle a Reynaldo Vázquez, que le pidió que por favor le considera una entrevista para su programa. Y le dijo todo lo que le dijo ahora. Tampoco está bien que Isaac esté culpando al periodista de las declaraciones que salieron de su boca. Hay que hacernos cargo de las cosas que decimos. Por eso siempre es importante pensar antes de decir, si no tenías tiempo para darle una entrevista a un periodista que te lo estaba pidiendo de favor, entonces simplemente tú le dices al periodista, no puedo, estoy ocupado, hermano, de verdad, en otro momento, te lo mando por un texto, te mando un audio de voz, como sea, te ayudo, si quieres ayudarlo, ¿no? Tampoco es obligación que le dieras ningún tipo de entrevista porque al final estás en un canal que es competencia para el canal de Reynaldo Vázquez. Entonces tampoco estabas en la obligación de hacerlo ahora el decir yo en ese momento estoy ocupado y la verdad lo que dije no fue lo que el señor Reynaldo Vázquez dijo. O sea, yo vi y Reynaldo en ningún momento habló sobre el tema o dijo que culpó a Úrsula de la decisión de no tener hijos. La gente en redes empezó a especular. Claro, ustedes los seguidores empezaron a comentar que no debe ser así, que Úrsula debería dejarlo porque él necesita vivir su vida como una persona normal. O sea, Úrsula ya hizo su vida y que él también tiene derecho a hacerla. O sea, no fueron los periodistas, fue la gente. Que la gente también tiene todo el derecho de opinar lo que le da la gana y lo que piensa porque es una figura pública la que está dando, la que se está exponiendo, la que está dando la noticia. Y siempre lo he dicho ahora que él reaccione de esta forma porque estoy indignado. Está muy bien, está correcto, pero no en contra del periodista que no dijo absolutamente nada malo. Ahora, la chica que está ahí, Milena Valdés, que es compañera de él y presentadora del programa en donde está Isaac, también dice como que le pone el picante al asunto y dice. Es que también fue muy insidiosa, no la pregunta, fue muy con maldad. La verdad, yo le presenté la vez pasada la entrevista de Reynaldo y no fue con maldad. Solamente le preguntó y tú decías tener hijos porque bueno, estás con Úrsula, pero todos sabemos porque Úrsula no puede tener hijos. ¿Cómo vas a hacer? Y él respondió así, súper nervioso, mirándose un lado y el otro y dijo no, no, es que no, no quiero tener hijos. Entonces ese fue el boom y por eso la gente empezó a criticar esta relación. Es verdad que él cuida mucho a Úrsula de los malos entendidos, de la farándula, porque Úrsula es un personaje ya político. Entonces como que ya no está en televisión y él cuida también la imagen de su novia y está muy bien. Un poco fuera de lugar. Y me tomo el tiempo, y me tomo el tiempo ahora sí de poder responder. Si estamos viviendo tiempos tan complicados, si estamos viviendo situaciones que lamentablemente no creo que sea prudente el hecho de traer una persona. Yo no sé en épocas de pensar y de sobrevivir nosotros que traer más personas acá. Oigan, no sé si ustedes están notando. Oigan, es que me parece tan incoherente lo que dice. O sea, de que estamos en una época de sobrevivir. Es como que si estuviéramos ya en el apocalipsis, como que si ya no hubiera comida en el mundo, como si estuviéramos, no sé, ya desapareciendo la humanidad. O sea, estamos viviendo un proceso de inseguridad en el país que muchos países latinos lo han vivido en alguna época de su vida. O sea, el hecho de que durante todo el tiempo que Isaac Delgado, yo o ustedes, hayan vivido tiempo de vida, no hayan pasado estas cosas que ahora están pasando, no quiere decir que en el pasado, en el Ecuador, no sucedió. ¿No? En la época de León Febrez Cordero hasta se desaparecieron los hermanos Restrepo. O sea, han pasado un millón de cosas que nosotros no hemos vivido porque somos jóvenes. Es verdad, ¿no? La hemos vivido. Que las estamos viviendo ahora, sí, las estamos viviendo ahora. Pero no es algo tampoco para decir, no voy a tener hijos porque se va a acabar, se está extinguiendo la humanidad. O sea, no está pasando eso. Me parece ya bastante extremista lo que está diciendo Isaac Delgado. Miren que en el video anterior, cuando hablamos de este tema, yo me puse realmente del lado de Isaac y dije, bueno, sí, es verdad. No me parece que la gente empiece a comentar que la culpa es de Úrsula. En este caso, pues no puedo comentar a favor de Isaac porque no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Me parece de verdad exagerado. Creo que lo que quiere hacer es tapar lo que embarró, lo que ya dijo. O sea, lo que ya generó lo quiere tapar con otra cosa peor todavía. Porque decir, no me parece prudente traer hijos en un momento como este, de alguna forma le está juzgando, está criticando a aquellas personas que en este momento están en estado de gestación o que tienen planificación para agrandar su familia. O las mujeres que están en este momento en parto, ¿no? Entonces, tampoco está bien satanizar y decir, no, es que no me parece prudente. A ti no te parece prudente tener hijos en este momento, tal vez porque no está en tus planes. Pero no puedes tampoco decir y generalizar que no está normal o no está bien para nadie tener hijos en este momento. O sea, en el mundo vamos a tener que pasar etapas y situaciones económicas. O sea, recuerdan ustedes aquí en el Ecuador en el año 2000, entre el 2000 y 2002, cuánta gente no migró, no se fue de nuestro país cuando cambió el sucre a dólar. O sea, tampoco entonces había que reproducirnos. Entonces no hubiera nacido tampoco Isaac Delgado, ¿no? Cosas, ese tipo de respuestas a veces no se pueden brindar porque estás con toda la emoción del momento y porque no puedes... A ver, aparte de que si quiero o no quiero, yo tengo enfoque en otras cosas ahora, en este preciso momento. Miren la cara de... es que me da risa la cara de Gabriela Pazmiño porque tiene una cara de querer contradecirlo, de decirle... O sea, todo lo que yo estoy diciendo en este momento es decir, Isaac, estás mal. Y conociendo la postura de Gabriela Pazmiño que es una mujer que se ha reproducido bastante, tiene cinco hijos. Entonces ella siempre ha dicho que para ella sus señores tienen una familia grande. Entonces yo estoy segura que ella no está de acuerdo con el comentario de... Quiera después, que quiera quién sabe de cuántos años, la verdad es que ni siquiera estoy pensando en eso porque hoy, hoy estoy pensando en construir una carrera profesional, en construir muchísimas cosas. Hoy estoy viviendo mi relación a plenitud. Estoy feliz, estoy contento, estamos pensando en otras cosas, en cómo ya adquirí nuestros bienes, en otras cosas. Esa es la respuesta que debiste dar, que debió dar Isaac Delgado el día que lo entrevistaron. Esa está perfecta, lo que está diciendo ahora está correctísimo. Eso es lo que debió decir, pero ya me parece un poco tarde para lo que está diciendo. No necesariamente tiene que ser un hijo en este caso. Yo no estoy pensando en eso porque no es algo que me interesa ahora. Perfecto, no es algo que le interesa ahora porque está enfocado en hacer una carrera, en que su novia trabaje en la política, que haga una carrera en la política ya estable, en tener, adquirir bienes junto con ella, tal vez en casarse más adelante. Perfecto, como lo dije en el video cuando hablamos de este tema. Él no es necesario que tenga que separarse de Úrsula para ser papá, ¿ok? Él puede utilizar un vientre de alquiler, utilizar métodos alternativos, adoptar, no sé, para ser papá no necesariamente tiene que salir de tus entrañas o tiene que salir de tu cuerpo algún tipo de célula para que el niño sea tu hijo. O sea, hay muchas formas de ser padres, pueden ser de forma emocional. Cuando tú adoptas un niño, tú haces que ese niño sea tuyo porque tú lo crías, porque tú lo alimentas, porque tú lo educas. Entonces es parte de ti, es parte de tu vida. Entonces no necesariamente tiene que él tener con otra mujer y por eso se tenga que separar de Úrsula. Pueden llegar a un acuerdo. Úrsula es una mujer muy inteligente, es una mujer muy coherente y estoy segura que ella no es una mujer mezquina que le va a poner entre la espada y la pared a Isaac y le va a decir, o es tu sueño de ser papá o soy yo. No lo creo, señores. Es una mujer muy buena de corazón, se le nota y lo ha practicado durante tantos años. Es imposible que una persona mala pueda dar una bonita cara en televisión tantos años. Úrsula es una señora que se la ve bien portada, bien tranquila y yo no tengo ninguna duda que cuando Isaac Delgado ya esté preparado para ser papá, tenga Úrsula que oponerse. No lo va a hacer. Estoy segura que ella le va a dar incluso las herramientas que él necesite para poder tener y lograr su sueño. Ahora, que él dice, no quiero tener hijos, no es lo mismo en decir, en este momento no estoy pensando en tener hijos. La vez pasada dijo claramente, no quiero y bueno, si es de no tener hijos, pues no tengo hijos, tampoco, ¿no? Pero eso ya depende de cada persona. Yo quiero saber qué opinas tú, así que coméntame aquí abajito, qué opinas de las declaraciones de Isaac. Realmente la vez pasada dijo una cosa, ahora está tratando de arreglar el asunto y ahora sí nos dio una respuesta bastante bien. Decir, no pienso en este momento porque tengo otros planes. Súper perfecto. Entonces, Úrsula, no creo que se oponga en ningún momento. Así que te voy a estar leyendo aquí abajito. Si nos estás viendo en Facebook, síguenos en nuestra página oficial y danos un like en la página también. Y si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita aquí abajito, comparte el video y regálanos un súper like. Nos vemos en un próximo video.